Música Los síntomas de la depresión, los síntomas de la ansiedad casi vienen siendo lo mismo Y yo les cuento porque yo he pasado en todo eso Por eso vengo a platicar con ustedes Si alguien de aquí está pasando por esa etapa Quiero decirles que no tenga temor Que todo eso tiene salida Si usted ducha, pone de su parte, todo eso va a sanar Primeramente busquemos de Dios Yo sé que Él es el único que puede sanarnos También los psicólogos ayudan Las pastillas, pero el que cura para siempre es nuestro Señor Jesucristo En Él es el único que debemos de confiar Y ponerlo todo a Él Entregar cuando, en el momento que sentamos ese miedo Venir al Señor y entregárselo Porque créame que ese es un mal tan terrible Que nadie más puede ayudarnos, aconsejarnos Sino otra persona que ha pasado por lo mismo Yo le cuento que yo pasé por muchos síntomas Y la raíz de eso fue cuando a mí me detectaron cáncer Para las personas que están pasando por cáncer Por cualquier enfermedad Confía en Dios Dios tiene la última palabra El doctor puede decirle muchas cosas Puede darle palabras negativas O decirles, tienes esto, tienes otro No le hagas caso Confía solamente en Dios Porque Él tiene la última palabra Yo les cuento de mi propia experiencia Como yo A través de ese mal del cáncer Y de muchos problemas que yo he pasado A través de eso A mí se me juntó la depresión, la ansiedad Y los síntomas es, como les dije antes Es el temor, la inseguridad Un nerviosismo que se siente tan terrible Y eso nos viene a quitar la paz El gozo, el deseo de vivir Nos quita el sueño Y como les decía Es una carga muy pesada Algo raro que podemos sentir en nuestro cuerpo Esos pensamientos negativos Toman el poder en todo nuestro cuerpo Nos roban las energías Pero quiero decirle que todo eso es psicológicamente Porque enfermos no estamos Bueno, físicamente Pero espiritualmente y psicológico Sí estamos enfermos Porque dejamos que nuestra mente Nos domine a través de lo negativo que es Quiero buscarle aquí Porque aquí en mi celular En este celular tengo unos versículos Que quiero compartir Que a mí me ayudó Me ayudó mucho a salir De todo este mal Busqué de Dios Leía mucho su palabra Y estos son algunos versículos Que yo memorizaba Y que me ayudó a salir de esto Porque puse toda mi confianza en el Señor Les quiero leer primero Isaías 41 días Dice No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Yo te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Estas son palabras de poder Que podemos memorizarla Creerla Meditar en ella En los momentos de tristeza De miedo De desesperación Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Ese es un versículo muy conocido Muy pronunciado Pero Tenemos que meditar en él Dice Filipenses 4.19 Mi Dios pues suplirá Todo lo que os falta Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Les voy a leer también Proverbios 12.25 La ansiedad En el corazón De un hombre Le agobia Pero la buena palabra Lo alegra La palabra de Dios Es vida Es pan Es el pan Es nuestro alimento espiritual Por eso es importante Que leamos la palabra Del Señor La Biblia Dice Voy a leer otro versículo Proverbios 17.22 El corazón alegre El corazón alegre Es buena medicina Pero el espíritu triste Seca los huesos Es lo que estaba hablando Es lo que estaba hablando Para contagiar a nuestra familia Para contagiar a nuestra familia Porque si estamos tristes Todo eso lo pasamos a los hijos Al esposo Al esposo Pero si nuestro corazón está feliz Alegre También podemos Es contrario Podemos también Este Contagiarlo a ellos Hay otro versículo El salmos Salmo 34.4 Busque al Señor Y el me respondió Y me libró De todos mis temores La palabra de Dios La palabra de Dios Es muy extensa Y en la palabra En la Biblia Podemos encontrar Muchos versículos Que puedan fortalecernos Que puedan sacarnos De este terrible mal Así que confía en el Señor Que Él tiene cosas grandes Para ti Todo esto que estás pasando Es pasajero No es para ti Hay que orar Hay que leer la palabra Y verás que el Señor Te va a levantar En victoria Nomás quería traerles Este pequeño tema O reflexión Una palabra de aliento Gracias al Señor Gracias a su palabra Y que Que Él tuvo misericordia de mí Él me sanó de cáncer Me sanó De la depresión Y de la ansiedad Si eres nuevo acá Te invito a que te suscribas Porque ya estaré subiendo Más videos de ayuda Tutoriales Muchas cosas Que Que voy a estar grabando Para subir Quédate acá Activa la campanita Y dale like A este video Y nos vemos En el próximo video Bendiciones ¡Gracias!